La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y la Unión Nacional de Comisiones Locales dan a conocer al país las medidas para enfrentar la emergencia nacional producida por el COVID-19 mediante una propuesta de ley que se les entregará a los diputados esta semana. Algunas de estas medidas son ampliación de arreglo de pago de tributos municipales y otras facilidades para patentados, posibilidad de suspender temporalmente el uso de la patente municipal, es decir, la suspensión del cobro municipal, aseguramiento de fondos para la red vial cantonal, es decir, los caminos, permitir uso del superávit para la atención de la emergencia y compensar la reducción de ingresos municipales, facilitar el financiamiento de servicios básicos como recolección de residuos, agua y policía municipal. Debido a la gran variedad de servicios que ofrecen las municipalidades del país, hemos tratado de consensuar un proyecto de ley con el propósito de beneficiar directamente a nuestros ciudadanos por la situación que estamos atravesando en nuestro país. Beneficio directo en materia de patentes, de impuestos, de tasas, pero no solamente eso, quisimos ir más allá para ver las posibilidades de que los ciudadanos no sean perjudicados por el cierre de algunos de estos servicios esenciales que realizan las municipalidades, como por ejemplo el tema de seguridad, el tema de agua, el tema de también los servicios esenciales de recolección de residuos, de limpieza de vías y muchísimos otros más. Así que este proyecto de ley trata de conciliar absolutamente todos esos aspectos y que los ciudadanos no se vean perjudicados por detrimento de algunos de estos servicios esenciales que realizan las municipalidades del país. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica El plan presentado a los y las señoras diputadas de la República viene a garantizar la prestación básica de los servicios municipales a pesar de que todos los presupuestos municipales vayan a disminuir. Les aseguramos a nuestros patentados que con esta propuesta de ley consensuada van a contar con las herramientas necesarias para acercarse a sus gobiernos locales a poder obtener los beneficios para reactivar su negocio una vez pasada la emergencia. Es por eso que en las municipalidades nos preocupamos por todas y todos ustedes. La propuesta será entregada en el marco de la labor que realizan las municipalidades a lo largo y ancho del territorio nacional mediante acciones concretas para atender la emergencia como el cierre de espacios públicos, parques, playas, entre otros, cierre y vigencia del aforo en los comercios, atención a la población mayor, atención de personas en condición de calle, policía municipal y cuerpos de inspectores municipales del tránsito.